Hola, yo soy Beca, esto es Beca Tips, y el día de hoy vamos a hacer una rutina de abdomen. Acuérdate que tu abdomen se conforma por diferentes músculos. Tenemos lo que es el recto abdominal. El recto abdominal va desde las costillas hasta el abdomen bajo. Vamos a trabajar oblicuos. Vamos a hacer solamente dos ejercicios. Lo importante es hacerlo bien y alinear bien tu respiración. Yo te voy a ir marcando la respiración para que te concentres muy bien en esa contracción de abdomen. Para el primer ejercicio vamos a hacer crunches. Entonces necesito que te acuestes sobre tu espalda. Son crunches con piernas elevadas, así que levanta tus piernas en un ángulo de 90. Y vas a hacer el crunch. Por favor no te jales la cabeza, no le cargues tensión a tu cuello. Puedes poner tus manitas aquí, las puedes poner en el pecho o estíralas, como te guste más. Te voy a marcar la respiración. Inhala. Y cuando subas, exhala. Y sujétalo ahí tantito. Uno, dos. Y regresa con calma. Ese es el trabajo de abdomen. Vamos a hacerlo de nuevo. Y ahí sujétalo. Si para ti es muy complicado mantener las dos piernas arriba, baja una. Y hagámoslo así, con una pierna arriba, para que te vayas haciendo fuerte. Sujeta ahí. Un momentito nada más. Y regresa. Si para ti esto es demasiado sencillo, sube tus dos piernas. Y además de subir tu torso, trae tus rodillas al pecho. Vamos a hacerlo. Es un movimiento muy chiquito, te lo muestro así. Pero ahora también el torso. Y sujétalo. Vamos a hacer cuatro sets de 20, no más de 80. No necesitas hacer más si estás haciendo bien tu respiración. Para el segundo ejercicio, el ejercicio de oblicuos, vamos a usar una mancuerna. Si tú no tienes una mancuerna en casa, usa algo pesado. Llena una bolsa de libros o cualquier cosa que pese un poquito. En esto se llama crunch lateral o inclinación lateral con mancuerna. Es muy importante que lo hagas con la espalda recta. Mi tip personal es que te pongas la mano detrás de la cabeza para obligarte a mantener tu espalda recta. Y no te vayas encorvando. Si lo haces con la espalda encorvada, estás cargándole mucha presión a tus lumbares y esa no es la idea. Entonces mantente con la espalda recta. A mí me funciona muy bien lo de la mano atrás. Y entonces vamos. Ve con control y regresa con control. Si tú puedes hacer una flexión chiquita, no pasa nada, hazlo chiquito. Conforme vayas calentando o te vayas haciendo fuerte, lo vas a poder hacer más largo el movimiento. Y son 20 de cada lado. No necesitas más. Van a ser cuatro sets de 20 del lado derecho y cuatro sets de 20 del lado izquierdo y terminaste. Esta fue la rutina del abdomen. Muy sencilla y muy simple, pero muy funcional. Espero que te haya gustado. Yo soy Beca. Esto es Beca Tips. Dale like, compártelo. Déjame tus comentarios, por favor, que me encanta revisarlos. Te mando un beso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.